¡Suscríbete al canal! 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 Un Flame Rule Lo tenemos acá que cuando lo sacrificabas te permitía invocar a un monstruo de tributo de fuego como si fuesen dos sacrificios Otra carta de los Dark Wars es el Táctico El Táctico lo tenemos por acá Y acá aparece la carta que está en la cajita ¡Claro que sí! Que es nada más y nada menos que el Phantom Beast Rock Lysar ¡Oh! ¡Jujo! Es un centauro que es medio lagarto Y es medio roca ¡Eh! Medio raro Pero bueno Tiene... A ver... El tipo Bestia Guerrero Tiene 2200 puntos de ataque y 2000 de defensa ¡Bastante copa de año! Y aparecía en la carta Forzos de Breaker Esta era la carta especial número 1 Recuerden que en algunos Busters aparecían monstruos que eran especiales que solo salían en las cajas donde te venían 3 Busters o 3 sobrecitos juntos Tenemos al Flying Kamakiri que es una carta básica del Structure Deck de los tipo Viento El Sky Roars Enrise que es una de estas cartas que son de los dioses trilógicos De las trinidades deificadas que aparecen en Yu-Gi-Oh Pero es un tipo Hada Claro que sí con 2400 puntos de ataque tipo Luz Vamos a ver que después está su contraparte de tipo Oscuridad Y tenemos al otro raro Después tenemos un Crystal Beast Amber Mammoth El Mammoth de Diamante Recuerden que todos los Crystal Beast están basados en diferentes cristales preciosos Este tiene 1700 puntos de ataque Seguido del Diabolos King of the Abyss Que este salía en el mazo de los tipo Oscuridad Muy copadiño Un dragón oscuro de 2800 puntos de ataque Seguido de un Silphite Que también aparecía en el Structure Deck número 8 de los tipo Vientos Un Sky Source Nordelas Que es el otro El otro que te estábamos diciendo Esta trinidad rara De los dioses del caos Con 2400 puntos de ataque Junto con Está bastante copado la verdad Me gusta mucho su diseño Tenemos un Grey Keeper Comandante Que ya tiene la cara tapada directamente Mucha facha Con la cabeza de Anubis Tenemos un Metallicin Parasite Lunatite Que la verdad los monstruos parasitarios no nos gustan mucho Pero, pero, pero A algunos les gusta Les gusta mucho Después tenemos un Harpy Lady 1 Que cuando salieron de las Harpy Lady Común Y las Harpy Lady Sisters La segunda camada de estas Harpías Nos presenta las Harpy Ladies 1, 2 y 3 Que cada uno tenía un efecto distinto Esta, por ejemplo Gana 300 puntos de ataque Por cada monstruo De tipo Harpy Lady Que estén en tu campo Pero tiene solamente 1300 de ataque Originalmente Después tenemos un Volcanic Doom Fire Que es la misma que sale en esta caja Bastante copada Con 3000 puntos de ataque Harpy Queen Que esta sale en la tercera camada de cartas De las Harpy Ladies Bastante copado Con 1900 puntos de ataque Es una carta buscadora De la carta de campo Harpy Hunting Ground Me gusta un montonazo Aunque acá parece toda censurada En la versión japonesa No lo está Tenemos un Cyberogro 2 Que es una fusión De las dos cartas de Cyberogros Un Tirano Infinity Esta sale en la mano De... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Del rival que aparece El rival de Shaden Que aparece en Shuyoshi X Lo tenía en una de sus manos En uno de los episodios del anime Después tenemos Al Rainbux Overlord of Dark World Esta carta ya está tremendísima Ya tiene 8 estrellas Es un Fiend De 2500 puntos de ataque Y 1800 de defensa Que puede destruir A los monstruos de tu oponente Que estén en el campo Si esta carta fuese a ser destruida Desde la mano ¿No? Que loco ¿Verdad que más? Lady Asylum of Flames Es una carta de Lavinus Nightmare Bastante clásica Que es una de estas guerreras De tipo fuego Que apareció al principio Y que te permite Destruir 3 cartas Para causarle 800 puntos de daño A tu oponente Bien Pues nos encontramos al Frostosaurus Que bueno Acá aparece tipo Ada Pero en realidad no lo es Tiene 2600 puntos de ataque Un solo sacrificio para invocar Y es un dinosaurio lleno de hielo Claro que sí Junto con un Blast Asmodian Que tiene 1000 puntos de ataque Y a ver Que efecto raro tiene No lo sé De tipo fuego Como para causar daño Una buena primera caja ¿Cuáles son tus cartas favoritas? Queremos saberlos Capaz este video se hace un poco largo Pero la verdad Me inquieta un montón Que cartas podemos encontrar En esta colección Vamos a abrir el siguiente Vamos a hacer que este sea Un nuevo unboxing Y las abrimos todos Algunas de estas cartas Salen directamente De los paquetes de McDonald's Otro de Busters anteriores Y algunos de los Busters Que salían de la época GX Vamos por este Vamos a ver que Ya aparece esta carta Impresionante Y detrás la información De siempre de estas cajas A ver que saldrá adentro No quedó nada ¡Epa! Nos encontramos con el Wicked Eraser El Wicked de Eraser Es también otra de estas cartas Que eran de los dioses oscuros Que sale en Yudio R De donde el hermanastro De Pegasus Quería revivirlo A su maestro Realmente no es su hermanastro Pero es como su hijastro Básicamente Tenemos al Wicked Eraser Que se alimenta De la energía de los humanos Tremendísimo Que los puntos de ataque Dependía de la cantidad De cartas Que estuviesen en juego Tenemos un Keldo Un Keldo tipo Hada Que la se quito Witch Doctor of Chaos También por acá Estonian Emperor Dragon Es la carta de Chaz Que aparece en Tactical Evolution La carta número 19 Que está bueno Las jugadas de los Estonian Como que son pocas cartas realmente Y no llegan a ser una gran familia de monstruos Pero están buenas Un Arch Lord Cerato Que esta era una carta Que se invocaba solamente Con un Warrior de Sera Cuando se fusionaba Con el efecto Del Santory of the Sky Vos podías utilizar Al Guerrero de Sera Para invocar su versión Oscura O su versión De luz Por así decirlo Tenemos un Zombie Tiger Que se fusionaba Era una carta de unión Que se fusionaba Con el Samurai Zombie Después tenemos Un Desfera Limp Beicroid Connection Zone Es una carta que te permite Fusionar a tus Beicroides Muy copada Black Luster Soldier El enviado del inicio Es una versión Caos Del Black Luster Soldier Que conocíamos De ese ritual Utilizado por Shugi Muy copadeño Con 3000 puntos de ataque Y 2500 de defensa La jarra dimensional De las jugadas De los DDD Las hadas que bailan Carta bastante tierna Del Averio of Neymar Mirror Gate Es una carta trampa Por ejemplo Que es una carta contra Que elimina el efecto Ni da el efecto De otra carta contra Es una carta que En realidad No te sirve mucho En tu mazo Porque solamente Te sirve para bloquear contras No para otro tipo De trampas Es como Que tenés que saber Que tu oponente Va a utilizar contras Es como No Vamos por Firestone Provin Es un lagarto de fuego De un montón de O a un montón de estrellas Y 2000 de ataque Decoroide Lo tenemos acá El pequeño Autito a control remoto Del amigo de Shaden Tenemos un Bot of Soldier Dread Dynamo Que este Se fusionaba Con los artilugios Para tener 2000 puntos de ataque Cocon Reaver Que este Este te sirvió Para invocar A los Neospatians Al sacrificar Directamente A sus huevitos A sus Crisálidas Ritual Raven Es un tipo Fiend Que te permite Invocar a un monstruo De tipo Dark Ritual De traerlo a tu mano Está bueno Blaze Accelerator Carta mágica Para causar Pequeños daños Un Asquan Aparition Que salía en AST La número 64 Lightning Vortex Lo tenemos por acá Que esta carta Nunca te puede faltar Aparece en el Structure De Que no me dicen Que número Es la SD Número 26 Pero salen Muchos masitos Ocean Skipper Un pescado Que le gusta Pescar a otros Contriviente Con 1500 puntos De ataque Common Karity De Tactical Evolution Este personaje Aparece en muchas Cartas Trampas Y también Me parece Que es el dueño Del perrito Que se va Perdiendo Se va volviendo Robot Que aparece En varias cartas Del Lord De Yu-Gui-Oh Tenemos un Desert Tapir Un Tapir Del desierto Que está Panza Arriba La Lady Ninja Ya La primera Ninja Que te ponía Horny Con 1400 Pumba 1100 puntos De ataque Y aparece en Structure Deck De los tipo Viento Crystal Seer Sale en Tactical Evolution Un Speedcaster Muy copado De tipo Agua Tenemos Dimension Fusion También de las Jugadas De Esta carta Llegó a Prohibirse Totalmente Porque Vos pagabas 2000 puntos De vidas Y llamabas A todos Los monstruos Que estaban Fuera Del juego Osea Rotisimo Totalmente Rotisimo Llenabas El campo De los Didis O de cualquier Carta Removida Y lo invocabas Como si nada Tenemos un Maroden Cap Time Que era Infalible En el mazo De los tipos De cualquier mazo De tipo Guerrero Era necesario Una gift card Una gift card Que tu oponente Le da 3000 puntos De ataque A tu oponente De vida Agua Rata Volcanica De Tactical Evolution Un chiquitín De fuego Synthetic Seraphine Que te permite Invocar Un token Un token De tipo Hada Pero con Pocos puntitos De vida De ataque La Esferos Lady Que era Una carta roca De 400 puntos De ataque 1400 De defensa De Labyrinth Of Neymar Y Royal Tribute Para tus Invocaciones Para Este se activa Solamente Con Necroballe Así que Para tu jugada De los Grey Keepers Vamos por Otra Caja más Ahora ya es La número La número 20 A ver que saldrá Tenemos acá Al Rino Al Rino Pótamo Claro que si Nos sale Un classic Cardo Que es De AST La número 27 Que es Two Toes and Needles Tu pequeño Carpincho De mil agujas Junto con Deadside Harvester 2300 Tipo insecto Que te da Un poco De puntos De vida Sacrificando Un insecto En tu campo Un Steam Giroid Que es la fusión De Giroide Y Steam Giroide Un Aliens Grey De la jugada De los Aliens Con 300 Puntitos De ataque Y 800 De defensa Este salía En Ya salía En La jugada Vanelboster Pioti ¿Cuál era Pioti? No me acuerdo Ah Power of Power of No me sale El nombre ahora Después lo vamos A recordar Era Power of The Breaker Me parece que sí Warden Bau Que salía En Dark Crisis La carta Número 8 Victory Dragon Que era De la Shonen Shambla Número 11 Que está buenísima Pero estaba Prohibidísima Porque Con un ataque Directo Te permitía Directamente Ganar Todo el match Todo el match De los 3 duelos Tenemos un Elemental Hero Air Neos Que es la fusión De Neos Y del Hummingbird Ancient Gears Para poder invocar Más Ancient Gears Claro que sí Un buscador rápido El gran Tiki Elder Que lo vemos acá De las cartas Enmascaradas De los 2 enmascarados Que aparecían En Ciudad Batallas También sale En Labyrinth Nightmare Dark Lucious LB8 Que este salía En Cyber Dark Impact Cuando empezaron A salir un par De cartas De los LBs Que estaban buenos Pero que la jugada Se murió En ese En ese Buster Nuevo Especial Marine Dolphin Que este sí o sí Necesita un Aquadolphin Chrysalis Pantel Para tu pequeño Pantel Tu pequeña Pantera The Rock Spirit Lo tenemos por acá Que este sale En Labyrinth Nightmare También Un clásico Para las Barajas De tipo tierra Un Green Baboon Defender Of The Fodres Que esta era Una carta rara De la Shonen Jump La número 14 Que este sale En el manga Yubioe Claro que sí Después nos encontramos Al Elemental Hero Marine Neos Que también Necesitas un Marine Dolphin Y un Neos Para invocarlo Es la que nos salió Anteriormente O O se ven Diferentes Se ven diferentes O le habrán puesto El mismo efecto Eso puede pasar También Después tenemos Un Chrysalis Chiqui Para tu pequeño Hummingbird Con este invocas Al Hummingbird Directamente Otra Esferos Lady A ver que más Crystal Blessing Una carta para los Para las bestias De cristal El agente De la creación De Venus Que salieron Todas las cartas De todos De todos los Planetas Del sistema solar Tenemos un Shield Spear Una carta trampa Guardiana Hada De la Venus Nightmare También Hay cartas Muy antiguas De Buster viejos Y hay algunas Que son de Más actualizadas De la época De GX Un Crystal Beacon También para jugada De los Crystal Beasts Un Nubian War Esta Esta momia zombie Después Dark Trip Transformaba Todos los monstruos En el campo En tipo dragón One Eyeshield Dragon Salía en Legend of Blue Ice La carta número La número 87 Y este Tenía una fusión También Un Crystal Abundance También para tu jugada De Crystal Beast Una mano de Neftis Que te permitía Invocar a Sacred Fenix Of Neftis La carta Tope De el Buster Que era Flames of Eternity Me parece que era El Buster Cyber Summon Blasters Un Bowgenia Bowgenia Lo utilizaba Me parece que Maric Directamente En el En el anime Crystal Promise Lo tenemos por acá Más cartitas Para tus Crystal Beast Diddy Scott Planet De la jugada De los Diddy's Y un Roll Out Está bueno Te permite Invocar Un monstruo Del Cementerio Para equipar A un monstruo De tu campo De tipo Máquina Vamos por Las últimas Dos cajitas Claro que sí Y en esta Ya tenemos Otro monstruo Diferente En la portada Vamos a ver Que saldrá Realmente A mi me gusta Mucho que Por ejemplo En GX Salieron un montón De arquetipos Empezaron a Bueno Empezaron Empezaron a ser Importantes Los arquetipos De lluvio Pero 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 En el manga De GX Salían cartas Rarísimas Que no salían En el anime En el manga De GX Tenemos Otras jugadas Por ejemplo Alexis Rose Utilizaba Diferentes cartas De tipo Hielo En sus jugadas Tenemos A Chas Que utiliza Muchas cartas De la luz Tenemos Otras cartas Extras Por ejemplo Jaiden No utilizaba Los héroes Elementales Utilizaba A otros Héroes Elementales Bastante Diferentes O sea Una locura Total Después tenemos El Ancient Year Gatch El Tron Quimera Wow Este estaba Buenísimo Del mazo Este es Del structure Deck Número 11 De las cartas De los Ancient Years Pero Este se Combinaba También Con los Gadgets Con los Gadgets Que utilizaba Shugi Tenemos Un Raybon Dragon Aunque esta Es la Bestia Poderosa Que podías Invocar Al tener Varias Cartas De Crystal Bess En tu Campo O En el Cementerio Elemental Hero Dark Bride La Fusión De Necro Jade Y Sparman Algo Copados Que Tenían Los Elemental Heroes Era Que Se Fusionaban Todos Sus Serios Normales Con Diferentes Combinaciones Bueno Después La hicieron Mucho Más Fácil Y Hicieron Un Elemental Hero Y Otro De Cualquier Atributo O Cosas Mucho Más Facilongas Después Tenemos Chrysalis Pini Bastante Raro Para Otro El Neospatian El Agente De La Sabiduría Mercurio De Estas Hadas Planetarias Venominaga La Deidad De Las Serpientes Venenosas No Esta Era Carta Tope De La Jugada De Los Bueno De Las Serpientes Después Tenemos Uno Hamanai Que Para Hacer Este Guerrero De 2500 Puntos De Ataque Crisalis Larva Para Invocar Al Flair Escarabajo Elemental Hero Stratos Buscador Copado Mira Otro Venominaga Salió Más También Que Copadiño Junto Con Metal Armored Bug Un Insecto De 2800 Puntos De Ataque Tipo Normal Después Sale Un Crisalis Moll Para Tutopito Neospatian Un Aqua Spirit La Tenemos También De Labyrinth Nightmare Muchas Cartas De Ese Buster Salen Acá Oh Wow Esto Si Suerte Otro Dragon Raybon Otro Rainbow Dragon El Invasor De La Oscuridad Carta Que Tiene El Nombre De Su Mismo Buster Invasor De La Oscuridad O Era Inved De Los Chavos Me Parece Que Inved De Los Chavos Pero Bueno Bueno Más Tienen Muy Copado Tipo Fien Hay Un Buster Entero De Cartas De Fien Y De Trampas Para Fien Después Tenemos Phantom Cricket Insectoide Show Rider Gustaf El Gustavo De La Motoneta También De Invasión Del Chau Otra Gift Card Para Regalar Un Heavy Match Super Platform Que Un Strike Slash Trampita Por Acá Otro Capitán Merodeador Un Brave Wishing Beam Para Tu Jugada De Alien Ingenas Un Hunter Dragon Dragón De 1700 Puntos De Ataque De Tactical Evolution Tipo Normal Con Tres Estrellas Muy Copado Seguido De Las Ordenes De Machajear Si Smash Pero En Español Sería Golpear Machacar Aplastar Como Sería Un Skull Mark Ladybug Que Salía En No Dice Acá En Jugada Es En Que Buster Salió Popers Plan Lo Tenemos Acá De Storn Ragnarok Necrogarnal Guerrero Con 1300 Puntos De Defensa Que Este Ya Salía En La Época De Me Parece Que 5 DS Destiny Mirage Cartas De Destiny Heroes El Agente De La Creación De Venus De Nuevo Sank Rain Para Tu Jugada De Serpientes Un Down Break Garner Gua Todos Los Garnas Siempre Tenían Muy Buena Defensa Pero Este Ya Es Diferente Un Cover In Fire Que Este Salía En Estruto De De Los Tipos De Los Tipos Máquinas Ahora Solo Queda Una En Cajita Que Este Monstruo Ya No Salió Un Jojo Y Por Dentro Nada Más Gran Shogun De Los Samuráis Big Face Me Parece Me Parece Que Si En Esta Caja No No Salieron Exactamente Las Mismas Cartas Que Nos Salió En El Video Anterior Eh Sigamos Echándole Un Vistazo Tenemos Buenas Cartas Si Está Llamadrón Está Hummingbird Buenísimo Dream Droide Neymar Horse A ver Si hay Una Nueva Un Arfien Un Grey Keepers Gente Que Corre El Escudo Del Milenio Con 3000 Puntitos De Defensa Que Copado Un Amatista Gato A ver Que Más Skader Show Dun Shook Tracodon Jita Y Lainedancer Si En esta caja salieron Exactamente Las cartas Que salieron En nuestro Video Anterior Así Que Con Esto Cerraríamos Que Podemos Decirte De Esta Colección Parece Que Si Parece Que En Esta Colección Salieron Un Montón De Cartas Mezcladas Salieron Varias Cartas Que Salían En Las Primeras 12 Cajas Originales Que Habían Salido De Esta Colección Asa Y Algunos Extras Claro Que Si Pero Algo Que Me Llamó La Atención Con Esta Última Caja Es Que Sino Al Dibujo Que Tenga En Frente La Caja Tipo Si Sale Tenemos Una Caja Que Dice 15 Pero Tiene Esta Misma Imagen Va A Salir Estas Mismas Cartas No Está Mal Pero 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 Sirve Para Que No Nos Despistemos Y Terminemos Comprando Las Ha Avanzado Enormemente Ya No Es Lo Mismo Ya No Te Sirve Jugar Con Las Mismas Cartas Pero Realmente Nos Llena De Nostalgia Y Bueno Nos Permite Seguir Llenando Esas Coleccionando Esas Cartas Que No Tuvimos En Esa época Sin Importar Si Sean Chinas O Si Sean De Otro Formato Siempre Seguirán Siendo Las GX Que Tanto Queríamos Somos R I Know Just What You Say So Please Stop Explaining Don't Tell Me Cause It Hurts No No Don't Speak I Know What You Thinking And I Don't Know